El pasado 26 de abril, jóvenes emprendedores de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN y Piales Nariño, visitaron el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, Carlos César Puyana. Lugar en el que pudieron explorar y conocer la infraestructura y talento humano de Parques of Pasto. Es muy importante estos espacios para que nuestros estudiantes se perfilen hacia lo que es el emprendimiento, les ayuda a discernir y a ver nuevas formas en que ocuparse y ante todo en la investigación, que es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me parece que estos espacios o estos lugares son importantes porque la gente se relaciona, conoce más de ese campo del emprendimiento, mira ya prototipos, cosas que ya se han hecho, en las que se pueden mejorar y están en contacto con esas personas que en realidad les gusta emprender y buscar algo nuevo. De igual manera, a través de prácticas, metodologías, exploraron y conocieron las ventajas y beneficios de ser un emprendedor, despertando e identificando su genética emprendedora. Realmente me motivó mucho, me gustó, me llamó la atención, me parece muy dinámico, muy llamativo, ya que a mí como estudiante y al igual como emprendedora me ha ayudado mucho a resaltar características en las cuales yo estoy desarrollando actualmente en la tesis y pues son cosas que no solo sirven como académicamente, sino para la vida también, porque ayuda a pensar en grande, ayuda a ser mejor, a reaccionar frente a la vida, frente a la economía, frente a nuestro país y poco a poco ir creciendo también como persona. Sí, la invitación es abierta para que todos los emprendedores, sobre todo la juventud, la que tiene buenas ideas, canalicen sus prototipados o sus proyectos por ParqueSoft, acá tienen toda la infraestructura, hay un ambiente agradable, con prestación de su personal para garantizar, apoyarles sus ideas de negocio y ante todo para que sigan adelante, que exploten su inteligencia y hagan realidad sus sueños. Gracias. 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 Gracias.